Lo que dice esta noticia, manual de la tortura en Cuba, le tiraron los perros para que le agredieran, ahí lo tienen ustedes. Dice, cuando le conducían a la antigua prisión de Sida en San José, le golpearon tres guardias mujeres, le dieron golpes esposada, le dieron patadas con las botas, le quitaron la ropa, le registraron por el piso, le partieron la cabeza, le gritaron cosas ofensivas, la tiraron los perros pastores para que le agredieran, le dieron tanto que casi pierde el conocimiento, mientras entre dos agarraban a su marido para que viera cómo le pegaban a su mujer hasta que lo golpearon con una tonfa, porra usada por la policía en artes marciales. Es el caso de Yanet Sánchez Cocho y lo recopila en los 181 informes que han salido a la luz pública y que hablan de la tortura en Cuba y se hace a través de una investigación realizada por prisioneros o defensa de prisioneros, amigos. La verdad que lo que pasa en Cuba parece que ya lo tenemos acostumbrado. Cuba sufre una tortura desde hace más de 60 años, desde que llegaron los comunistas. Una tortura que ha destruido toda la población y unos más que otros, pues ya sabemos cómo son estos regímenes totalitarios que por cierto hay partidos como Petro que en vez de hablar de ese cambio, supuesto cambio de alerta climática que no existe, podía hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Cuba y de cómo la gente sufre hambre y necesidades y no irse a elementos banales. Pero no, aquí lo importante es tapar las vergüenzas del marxismo e inventarse problemas donde no las hay para engañar a la población. Cuba, ¿cuándo va a haber una respuesta internacional hacia Cuba para salvar a un pueblo que se muere de hambre, que muere la miseria y además que ha estorturado hasta extremos inimaginables como hemos relatado en esta noticia? ¿Cuándo Estados Unidos, cuándo la Unión Europea, cuándo Hispanoamérica dirá hasta aquí se acabó el calvario del pueblo cubano? Bueno, lo que ha contado esta noticia es comunismo en estado puro. Una gran cárcel, una maravillosa isla pero que lleva sometida ya casi 70 años a esta dictadura y a esta tortura permanente y efectivamente ese es uno de los grandes interrogantes en la política internacional, en la política de Ibanamérica. ¿Cuándo vamos a ver en Cuba respetos mínimos a los derechos humanos? Bueno, parece que desgraciadamente en la región el modelo cubano no lejos de terminarse sino que se está extendiendo por lo que hemos comentado a lo largo del programa. Pues amigos, si ustedes quieren ver cómo los propios cubanos relatan en esa miseria absoluta que le tiene introducido un marxismo desde tantos años y luego hablan de la sanidad cubana, pero si no tienen ni para tiritas amigos, si no tienen ni para colchones para una cama y van a presumir de la sanidad cubana. Por cierto, Fidel Castro fue tratado en la sanidad española y con médicos españoles. ¿Por qué? Porque los matasanos de La Habana, amigos, ya pues lógicamente no tienen ni los recursos ni la formación adecuada respecto al mundo libre donde están la mejor medicina y los mejores médicos. Quiero que escuchen todos ustedes para que se conciencien de cómo viven los cubanos. En este relato de un cubano que no quiere morir de hambre y grita al mundo, grita al mundo, comida y libertad. ¿Qué más quiere poner? Bueno, ahora mismo yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Yo no tengo comida aquí en la casa. El dinero que tenía lo gasté comprando boniato, comprando porquería que no alimentan, que lo gasto en un momento. Y tengo un hambre terrible, terrible, y no te pongo a mi familia porque todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene pena salir en video por temor a lo que va a pasar por decir que tenemos hambre. Yo creo que el único país del mundo que a la gente la critican por tener hambre es este. Ok, yo voy a hablar por mi familia. Tenemos hambre y no hambre de hoy, hambre de varios días que ya yo no sé qué hacer, que ya no tengo de dónde inventar, que no puedo salir a robar porque no puedo, porque no está en mí. Si una vez en la vida robé me arrepiento, ya hoy no robo porque desgraciadamente aunque tenga hambre no puedo hacerlo porque mi vida ha cambiado mucho. Pero tengo hambre, mucha hambre, y hambre que no es hoy sábado, dime tú mañana o domingo, tendré más hambre, ¿qué hago? ¿qué vendo? ¿de dónde la busco? Esto no es fácil. Ya he gastado en el mes de hoy más de 6 mil pesos y miren a cómo estamos. Y es en comida, en comida se me ha ido todo, todo se me ha ido en comida. Bueno, disculpen. Amigo, este es el grito de un hermano que se muere de hambre por los gobiernos marxistas que han destruido la perla del Caribe que es Cuba. Y esos gobiernos marxistas destrozaron Venezuela. Y esos gobiernos marxistas quieren destrozar Colombia, quieren destrozar Chile, quieren destrozar México y ahora también Ecuador. Y en ustedes, amigos hispanoamericanos, hermanos, depende de que la peste no se extienda más por nuestra querida Hispanoamérica. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, siempre un verdadero placer, a sus órdenes. Don Hugo, bueno, vemos cómo Cuba, nos hemos acostumbrado a que la gente viva en condiciones miserables. Vemos cómo la gente tiene que huir, jugarse la vida, diría así también, incluso enfrentarse a los tiburones. Pero, sin embargo, no vemos que haya una respuesta internacional seria para acabar con esos regímenes de terror, de miseria, que matan a su población tanto espiritualmente como desde el punto de vista alimenticio. ¿Cree usted que Cuba tiene alguna solución? ¿Cree usted que se puede parar a esas hordas bolivarianas, a esas hordas marxistas y que Hispanoamérica y el mundo entero pues acabe con esa lacra que es el socialismo del siglo XXI? Bueno, pues, esos son dos interrogantes separados. Si Cuba tiene una solución, pues sí. Tiene la solución en una transición a la democracia y con una justicia transicional que evite la impunidad de los miembros del régimen que se ha transformado en nada más y nada menos que una organización de crimen transnacional organizado que oprime, tortura, mata al pueblo cubano. El segundo interrogante. ¿Cómo lidiamos con esta ola de gobiernos, de organizaciones, de personas que deberían tener una mayor responsabilidad no solamente por una cuestión política, por una cuestión de decencia mínima? Ese es otro interrogante. ¿Cómo puede Lula da Silva decir que siete millones y medio de venezolanos huyendo de la salvaje situación que ha creado Maduro y Chávez en su país? ¿Cómo puede decir que ocho mil refugiados en el Brasil, dos mil víctimas de tortura documentadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional son una narrativa? ¿Cómo puede el señor Josep Borrell guardar silencio cuando mientras él está allí el régimen admite abiertamente, como lo denuncia la ONG Prisoners Defenders, los 39 menores de edad sentenciados por delitos que están prohibidos de ser considerados como tales por las Naciones Unidas? Ese es otro interrogante que creo yo tenemos que contestar a ambos lados del Atlántico. En buena medida creo yo que lo ha contestado el pueblo español en las últimas elecciones y espero que en un futuro cercano Argentina siga la línea de lo que hoy día es Uruguay o Paraguay y vaya encaminándose nuevamente en una coherencia política frente a lo que está sucediendo en Cuba y se pueda ayudar al pueblo cubano.